Estos son algunos registros del triunfo de la niña Darley Mariana Pacheco de 13 años de edad, quien hace octavo grado en la normal superior. En Cúcuta el año anterior ocupó el primer lugar en la tercera válida binacional, enfrentando a los mejores en su categoría del oriente colombiano y Venezuela. Su más reciente triunfo fue en Aguachica, donde también fue primera en la categoría infantil 85 centímetros cúbicos. Una niña de gran talento que cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, para que participe en las competencias de todo tipo, dejando en alto el nombre de Ocaña, siempre que se sube al podio, en un deporte que es considerado extremo, como es el motocross. Esta noche la tendremos como invitada especial en Visión Deportiva, donde todas las disciplinas y categorías son importantes.